muy buenas a todos y bienvenidos a este entintando número 28 de splatoon 3 en el que nos vamos a enfrentar al segundo splatces si no contamos el primero bueno es igual el caso es que si sí es el segundo bueno es que hubo uno antes de lanzar el juego antes de lanzar el juego y pero hemos hemos vivido 22 exacto porque nos dejaron sin splat wing es plato wing es plato wing que sería el que habríamos tenido en halloween bueno nos dejaron sin él en cambio tenemos este dedicado a pokemon a pokemon ni más ni menos pues venga zl y zr y a empezar esto por desgracia no se puede saltar cuando es el tema de te están contando los del splat 3 no hay veces que le puedes dar al al menos no sé y ya te cuentan vamos a decir que no jugamos a splat un 3 desde cuando desde el evento de la game que fue a primeros de octubre de octubre 1 y 2 sí 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 hace un mes bueno tenemos festival con estilo pokemon hoy cómo está esto un momento voy a poner bien así de ayer sí con estilo pokemon de qué tipo esto acompañante pokemon sas podéis elegir equipo votando en el terminal de la plaza planta fuego o agua bueno aquí tenemos un poquito de debate no porque a ver el debate si no debate si no vale ahora hablaremos porque el festival principal comenzará pronto así que veamos los resultados del pre festival por cierto gente si estáis viendo esto que sepáis que tenemos y no nos conocéis tenemos una comunidad de discos muy maja y tenéis una invitación para uniros a ella para jugar con la gente a splat un 3 oa lo que queráis en la descripción del vídeo ahora sigamos el festival principal comenzará pronto así que veamos los resultados del pre festival cuál ha sido el equipo ganador queremos saber por y por cierto 2 estamos a sábado día 12 de noviembre 2022 lo digo para que sepáis en qué día estamos jugando también de splat fest tasa de caracolas veamos más caracolas tasa tasa de caracolas ahí tenemos los resultados con el planta con un 33 con 71 el fuego con un 32 con 52 y el agua con tan solo 30 con tan solo con tan solo se va ganando se va ganando va ganando por un poquito con un 33 con 77 no está mal no está mal no está mal no está mal el cual fíjate tú que yo diría que es el que menos me gusta de los tres por ese aspecto así en plan no se me recuerda un poco a su neo de Doraemon no sé no sé no se me recuerda me recuerda se han actualizado bien venga vamos con los escenarios ahí los tenéis mercado lenguado y museo del pargo pargo que pesco el chiste de de animal crossing los chistes de animal crossing han empeorado con los años ese era de los buenos y esto es fuerte espiral en ya 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 de los salmónidos no 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 he jugado no he jugado todavía al salmón rank y le tengo ganas me acuerdo un día que estuve intentándolo un día esto se habrán solucionado con la acto las caídas si 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 ahora ya esto tiene que ir como un tiro vaya bueno pues vamos para allá como mola como mola la plaza en pleno esplazes cierto está también que no cambia mucho no te vayas no estoy dándome una vuelta por la por la plaza jamón gas jamón gas ahí está el aquí entras y ahí ay mira están los jamón gas ya verás tú entra así al azar es que no me da ni un paseo me he metido por la casa de jamón gas a mí así de esto claro como me meto siempre por el por el otro lado por el menú rápido la plaza que mola un montón hay que decir también que no es que cambie mucho no haya no ha cambiado mucho de un festival a otro hola nanao holi wish holi wish holi nanao como estamos nanao let's splash team waiter water holi poler hola poler y bueno pues si lo único que cambia de eso la gente que bueno y esto también claro el tema de las camisetas y la gente los dibujitos que ponen mira como mola este los ha hecho ahí en plan jojos como mola eh hostia voy a hacer una foto a esto aguante equipo esprigatito y sepole como mola a ver cómo qué nivel qué nivel espérate no se puede ver más grande esto ah que pena que no se vea más bueno así así lo podéis ver es de los ojos fíjate tú el de la izquierda ay no me acuerdo los nombres iba a decir polnares pero no había visto el pelo pero no es el que tenía el símbolo del dólar no me acuerdo los nombres soy malísimo pero sí sí a ver a ver más dibujitos esta es team esprigatito pero en plan fumetilla team rock no lo siento tú has quedado fuera del got in fire y ha puesto ahí al conejo este que tampoco me sale ahora el nombre te acuerdas tú cómo se llama escorbuni escorbuni mira hay veces que me acuerdo aguante equipo esprigatito venga esto a ver vamos a ver una cosa las cosas como son vale ya molaría que aquí pusieran las salen la camiseta por detrás de silueta ah vale vale pero que yo que sé que pusiera abajo en la espalda mi acompañante pokemon es de tipo planta de tipo fuego de tipo agua a ver las cosas como son vale cual di es que no sé veo que al menos su primera no he querido ver ninguna forma y no nos hemos comido pero yo no sí 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 hola porta yo no he querido ver nada no no he querido ver no he visto al final va a ser inevitable pero no he visto ninguna forma bueno los los desprigatitos si lo vemos porque vimos a a lo laelito y luego amazadito vale eso sí que lo que lo vimos vale pero que del resto no lo he visto entonces fue coco o como que me parece simpático me parece simpático pero es que es un gato es un gato entonces qué tal gatito de verde de verde hola elifer cómo estamos cuánto tiempo sí es por cierto hemos estado hasta último momento esperando esperando para ver si nos devolvían el server se suponía que ayer es que son un desastre los de aria dijeron sale la silueta ahí a ver si la espalda la silueta de esprigatito tienes que mirar con el pokemon por delante no por delante sale el lobo que estabas viendo no pues eso que estamos esperando hasta el último momento a ver hoy tenía que ser splatoon 3 tenía que ser splatoon 3 porque es que estamos desplaces y mañana no podemos no podemos jugar pero es que estamos pendientes de si nos devuelven nuestro servidor o no nuestro servidor de ark porque en el mismo momento en el que lo devuelvan como la base se va a caer porque supera los límites pues todo se caerá abajo y tendremos media hora para recogerlo y entonces esto va tal que así si lo hacen en un momento en el que tú estás pues vale lo recuperas todo pero si por casualidad te pilla durmiendo o te pilla haciendo otra cosa pues adiós oye ¿por qué no? ¡Hola tirano! yo pensaba ¡Hola tirano! dice hola ayer tuve una cita se dice infinita pero espero que fuera bien y hola dicen hola pokepintores el referencia más o menos estoy malísimo en salud pobre y encima está injugable las descorches donde estamos Mario estaba jugando y se ve que no encuentra ni un animal pero menos en la grieta a ver esto es aumenta la experiencia ganada de combate o el dinero el dinero o la experiencia el dinero o la experiencia yo tengo el de experiencia ¿no le hace afecto a todo el equipo? no pone nada ahí de que sea para todo el equipo aquí no hay algunas cosas que sí pero esto no desde luego ganada en combate no pone nada yo tengo eso pero tengo de la otra vez pues para mí por eso me dejaría quedan quedan 13 vale pues venga esto así ¿no? era con amigos con el R ¿no? no espérate con las flechas con la cruceta sí sí cruceta pero ah vale combate temático con amigos vale pues vale mira aquí esta porta ah no tengo que crear una sala es verdad que se me olvidaba fijar clave fijar clave y se supone que ya arreglaron todo eso y sigue todo igual de mal sí pues si es que que hemos dicho ya que tengamos que decir nuevo un desastre 12 del 11 es la contrasignada de la sala un desastre un desastre un desastre acabé en una sala de fiestas con tecno a tope a las 6 de la mañana y eso que quedamos a las 5 dice Tirano Dios oye pues eso suena a buen plan ¿no? eso suena a buen plan tío por lo menos a que se lo pasó bien a ver cuando quedas con alguien y se extiende hasta tan tarde o sea o tan temprano según lo mire a mí me ha pasado a eso claro es que bueno es bueno es o sea que hola Marinuxi hola Marinuxi ¿cómo estamos? Marinuxi ha entrado por tacito ahí ahí venga ya somos tres venga nos falta uno principiantes los tres principiantes no pasa nada pero somos principiantes pero tenemos mucha tinta para repartir dale a listo estoy trabajando pero os dejo de fondo muchas gracias dale venga va si quiere entrar alguien que entre bien ¿cómo se jugaba esto? había que pintar ya está no me pregunten más que hace un mes que no lo toco hace un mes que no lo toco ZL para meterte pero si te acuerdas de tu tiburón bueno le estoy dando los botones y le doy sin querer o sea para ser justo al R al R el R las bombas las bombas claro ZR para pegar el experto es que es Saiyan claro ya el ZL para hundirte hoy Saiyan para saltar hoy Saiyan hoy Saiyan está trabajando pero él era Team Esprigatito también así que está aquí en espíritu el espíritu del Super Saiyan ahora estoy reventado y quiero ir a un concierto ahora a las 9 que es mi groupie vamos contra Fuecoco hay que ir tirano tirano ya está ojo entre semana entre semana ya descansará así funciona esto tendría que ser bueno verás tú por norma general es al revés ¿no? que es el fin de semana para descansar pero cuando es una ocasión especial es una ocasión especial cuando es una ocasión especial es una ocasión especial claro no hay dolor verás tú nos ha matado de milagro ahí va ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí se va ahí se va pues mira me han matado oye pero pero te han vengado he matado tres veces o sea o sea yo ya estaba flipando con lo bien que me estaba saliendo a ver que hijos hayan que había que hacer había que dejarlo de pintar para el final creo no pues venga vamos a dejarlo para el final me ha matado a dos lo de pintar lo de pintar para el final lo de pintar al principio para el final me he matado a dos sí dijo para cuando fuésemos apareciendo sí con el con el sello me gusta mucho a ti el tiburón y a mí el sello el tiburón en la caña mira me estoy cubriendo a puerta ay que no le he dado bien a eso ay que pena vaya forma de cubrir a un amigo a un flautista además profesional como es porta que siempre nos está cubriendo la espalda han de ser principiantes como nosotros porque si no yo no mato a tres bueno está bien porque está aquí equilibrado no te van a poner contra unos pros que a veces pasa también joder perdona que lo hemos vivido mucho aquí no sé me han matado por mirar donde lo veía oh zen que sepas que era nuestra segunda opción pero es un gato es un gato y eso ya no me ha dado tiempo a darle es un gato es un gato entonces entonces ahí se ha perdido todo pero que fue coco mola también me mola mucho fue coco por una razón verás tú al final verás tú al final se están poniendo en serio no es que la hemos liado la hemos liado la hemos dejado verás tú que íbamos ganando pero de paliza pues coco me gusta mucho porque se parece me carga a uno a un personaje de mis personajes favoritos de los videojuegos que son boob y boob de bubleboob verás hazla al final hazla al final hazla al final hazla al final que casi nos ganan porque toda esa parte del centro era nuestra pero al final nos hemos relajado pero hemos ganado hemos ganado hemos ganado la primera claro ahora Zen va a ir en contra nuestra va a decir pues eso que vayan ganando los otros ponemos el aire un poquito sí sí venga continuamos yo me puse con este arma y ya no cambio con esta te quedaste por el tiburón pues si es que me pasan los juegos iguales no pero hay otras armas que tienen me pasan todos los juegos igual empiezo con un arma y ya no cambio como con el monster hunter con la con la hacha espada no no porque por ejemplo antes iba con el rodillo y esta me gusta lo único que no me gusta es que esta a ver según he estado probando vale es potente es potente quizá tiene un un radio dispersión que como no estés pegado al enemigo hola sejotito sejotito muy buena se junta to se junta to y si solo fueran esos dos mira he tenido la suerte y cuando digo suerte digo suerte de estar muy agradecido muy agradecido de hecho se lo les envío un mail puede sonar peloteo pero le envío un mail a la compañía que no se dio juego eso no lo hago yo siempre porque a los de hello games les envío un mail para agradecerles pues eso que nos dieran la oportunidad y también por oh verás tú por la mentalidad que tiene la compañía y y y esa y esa forma de ser esa forma de ser esa forma de ser de la que deberían de aprender debería aprender la industria bueno pues hostia me respondieron de donde mierda ha salido eso me respondieron diciendo muchas gracias no sabes lo que significan tus palabras para un estudio tan pequeño como el nuestro y es que son pequeñitos encima que es que te pones a ver todo lo que hacen con el no más sky que no sé si lo he y y no has dicho el nombre no he dicho el nombre cuando me has dicho hello si te pones a te pones a ver la envergadura de su proyecto y te piensas que son algo muchísimo más grande son pequeñitos joder con el lanzamisiles perdón le doy luego al piip si perdón cosas más gordas diremos por ejemplo a mi cuando me mata un pulpo le digo hijo de pulpa porque ay si lo he pillado bien ojo que si lo he pillado pobre pues eso he tenido y oye es que es una maravilla una maravilla en el sentido de que si quieres aprovechar tu dinero cómprate el no más sky encima hace poco estuvo a 31 euros en amazon normalmente está a 43 euros y bueno ayer está a 35 es que pocos juegos los rentabilizas también me ha matado pero bueno es que hay cada uno si es que ha salido el persona ha salido el 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 nier automata el nier automata es que es un descontrol uno detrás de otro uno detrás de otro uno detrás de otro es un sin parar vaya vaya año vaya año para nintendo switch a mi me hace me hace ver como si fuera un fin de de traca final ¿no? la traca final antes de la próxima de la próxima consola quien sabe oh no tapado de milagros vamos ahí hay una buena hostias yo creo que hemos ganado vamos a ver hostias al final nos han avanzado por ahí nos han avanzado por ahí antes cuando he mirado el el mapa lo veía todo eso verde y digo no pasa nada y bayoneta 3 y bayoneta 3 y es que son sin parar yo he hecho una escarrata tendría ambos que gira fuego coco y tendré un huevo de fuego con cuanto alguien pueda pasar yo tengo un par de personas pues nosotros no sabemos que tendríamos ah bueno no es que claro vamos a ver si nika tiene partida y yo tengo partida que lo que haremos es hacer el truco del almendruco nika jugará en mi consola yo jugaré en la suya y así con un solo juego pues tenemos tenemos dos partidas siempre soy la última no pongo ah ya ni lo miro el truco del almendruco si lo conseguimos digital claro si no pues lo tendrá Mario y ya está ah fue coco y esprigatito se repitió el mismo ah vale vale se entendía se entendía allá vamos al final entre intercambios si es los tres bayoneta 3 yo estoy jodidísimo perdón por la palabra porque no he jugado más porque le tenía unas ganas locas le tenía unas ganas locas y por pillarlo para streaming no lo puedo jugar han sido semanas en las que no hemos podido hacer streaming nocturno por una cosa o por otra y cuando lo pillé voy a parecer un paquete dije la semana pasada dije bueno venga va lo que haré será jugar una horita a la jugar una horita al primer nivel al que al que jugué pero es que no he podido si es que no he podido no he podido hacer ni eso no he podido hacer ni eso hola como me ha me ha machacado con el con el sello una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que puedes me he metido en la boca del calamar pues coco y es piratito pues si es lo suyo y el quadli pues también lo tendremos y al final sobran los iniciales también no es complicado hacerte con los tres no es que sea complicado normalmente los pokémons al principio sí al principio sí pero luego no es complicado hacerte con los tres sobre todo a ver cómo a ver cómo funciona el intercambio en este juego a ver cómo funciona no le he dado pensaba que le daba en espada y escudo me dejó muy frío el tema del intercambio porque es que era un claro paso hacia atrás en los juegos portátiles funcionaba también y tenía opciones y demás y fueron oh no tiene un tiempo de reacción en el tiburón que es lo malo que tiene nos están acorralando ya ya le has echado un vistazo le has echado un vistazo será más fácil pero será mejor nos están contra las cuerdas nos tienen voy a colarme para allá ahora que están distraídos os dejo la retaguardia esto lo pinto porque lo digo yo está dando mal gasto esto me carga uno me pisan los talones van a aparecer no he podido hacer nada ahí han vuelto a la el centro es suyo venga el centro es que sin el centro vamos a por el centro que no se diga ahí ha venido el sello como parte si ha matado y nos ha pillado ahí maldito seas y cuando consigo que se me recargue a mí para usarlo me matan dice es que está todo online la gente lleva varios días jugándolo por los siete males ya por los siete males guau qué paliza es lo que tiene los parches en los ojos mira pues que los parches en los ojos con ellos no vean a ver si no le deja ver el parche y el garfio con el garfio no puedan pulsar bien los botones en fin es lo que tiene bien aportación es prigatito no te preocupes que algo haremos siempre pasa ayer estaba pensando yo una cosa interesante de una patente que publicó Nintendo hace un tiempo que consistía en lanzar cartuchos actualizables o sea cartuchos con una memoria que se podían actualizar ¿no? entonces tú actualizas tu cartucho y ale sale una actualización pues venga la metes ahí y y para adelante ¿no? así siempre tienes el juego actualizado hay veces que es lo que digo yo tienes el minecraft físico ¿para qué te vale tener el minecraft físico? el minecraft físico es como no tener nada ¿por qué? pues porque van saliendo actualizaciones cada dos por tres y el juego queda obsoleto con animal crossing pues también pasó eso ¿no? el que tenga el animal crossing de día uno en un cartucho y lo meta y lo juegue sin actualizaciones es que no tiene no tiene nada ganado dice que ella se lo pilla a las navidades así ahí pues la cosa está en que si Nintendo lanzara los cartuchos actualizables aparte de que se podrían actualizar los juegos y eso estaría muy bien otra cuestión que podrían hacer es sacar los juegos los cartuchos con la intro solo o sea sacar un juego con la intro del juego lo mete no sé si era una canción de Pokémon o se estaba cantando pero bueno me he lanzado a la muerte bueno ha ido al suicidio tú solo totalmente ha sido en plan aquí me tienes pues eso entonces salga en el juego con la intro ¿qué pasaría con eso? pues que a día uno ay leches a día uno o sea cuando ya ha salido el juego lanzan la actualización con el resto del contenido y para adelante me pisas los talones ya entonces coges tú actualizas tu cartucho y lo tienes a tope tienes el cartucho actualizado ¿qué pasaría? que los que los coleccionistas que les gusta tener los juegos precintados pues si pasan 30 años pues tendrían un bonito cartucho con una sola intro dentro pero por otro lado funcional para Nintendo sería porque evitaría que la gente pille el cartucho y lo pirate y lo y lo pirate oh vaya eso sería una sería una solución y sería a ver vuelvo a decir para los que para los coleccionistas que tienen los juegos precintaditos pues si un problema ¿no? porque tendrían nada no tendrían nada ahí y las la tienda no va a durar por siempre entonces menos mal entonces claro pero para lo práctico para los usuarios para los que compramos un juego lo abrimos y jugamos sería ideal porque siempre tendríamos el juego actualizado y además se evitaría pues la piratería de cartucho de primer día luego claro cuando ya saliera el juego no habría historias porque daría igual eso pero al menos de eso se ahorraría vaya yo creo que al final Nintendo no sé si va para adelante con eso de los cartuchos actualizables creo que en parte va a ser para para frenar eso ay me ha visto pensad en lo me veía no tiene internet en todo el momento eso es cierto eso es cierto que no todo el mundo tiene internet lo que pasa es claro hay que decir también que a día de hoy pues yo que sé se podría hacer con ciertos juegos ¿no? por ejemplo si tú te compras un Splatoon pues sí tienes el modo historia ¿no? pero vaya que Splatoon 3 para jugar solo para jugar solo para un jugador pues creo que no es que me queda mucho la pena me ha matado no sé cómo lo hemos hecho esta vez no pasa nada por poquito por poquito esta vez a día de hoy cada vez es más fácil que la gente tenga que tenga internet eso es así y cuando se habla de tomar decisiones para solucionar problemas es evidente que las soluciones no van a no van a ser no van a venir al gusto de todos es imposible es imposible que tengas una solución que guste a todo el mundo a ver sí mira saco cartuchos en formato físico y con el juego completo a día uno y los actualizas sí pero es que aquí está el problema también pues lo que estamos diciendo me refiero si yo me voy a comprar mi juego y no quiero spoilearme por ejemplo me voy a comprar mi juego y no quiero spoilearme por qué tiene que tener otra gente el juego antes y empezar a reventarlo poner imágenes por todas partes y claro también podrías decir oye sí bueno pues no estés en las redes yo qué sé no sé yo creo que es un poco injusto también que tendría que ser un poquito para todos no igual y alguno dirá pues piratealo pues no pues no pues no lo voy a piratear en fin está por ejemplo en Pokémon no trae modo online en el cartucho esta vez habrá una actualización sí la actualización de un giga por cien pues venga ahora sí me voy a concentrar he visto un tío con una cabeza con un casco de ensaladera voy a ir a por él no sé quién eres pero me ha dado rabia tu casco me ha dado rabia tu casco no puedes salir así a la calle no no lo siento sí ya sé que todo el mundo puede hacer lo que dé la gana pero el del casco de ensaladera no las vamos a ver no las vamos a ver ese no ese así que lo voy a dejar en paz un humilde Inling con con un rodillo que porta lo ha dejado destrozado vamos a ver dónde está míralo ahí está ahí está ahí está bueno alguien la ha reventado por mí se llama Zeru se llama Zeru y tiene un casco ensaladera lo siento voy a por ti me han matado encima esos que me estabas escuchando amigo amigo del otro lado del mundo Dios sabe dónde es pero me ha reventado ha sido un atropello ha sido un atropello un robo hay que darle caña que aquí es bonificación 100% venga va me voy a concentrar va míralo ahí está ahí está el tío espera hola por detrás de verdad banjo banjo maldito banjo te perdono porque soy fan de banjo que soy pero lo mismo simplemente es un fan de lo de tocar el banjo mira ahí está ahí está ahí está mi enemigo mortal mi enemigo mortal no me ve ahí está es que revienta mucho eso suyo hay que saber utilizar ese arma que lleva las cosas como son cero me ha dejado me ha dejado me ha reventado cero bueno vamos a intentar tenemos que darle caña si no sé no espérate espérate ya verás tú como sí ya verás tú como sí que esto no está perdido esto no está perdido a ver mira 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 como bien he matado uno pero al otro no me han venido los dos cuando han visto que me he ido creo que nos ha tocado esta vez con los con los pros con los pros venga venga hay que darle caña como he dicho portada esto está muy azul no esprigatito dame tu poder es que es una pena lo del tiburón bueno es una pena y no está hecho así precisamente para que no sea tan mortal pero el tiburón tiene un segundo al principio que como no como te pillen es que eres muy frágil por así decirlo 29 segundos peligro esto no lo arregla bueno ni la bola de dragón por detrás me ha matado desgraciado ese lado le ha dolió a Nika sí no mira me viene por detrás voy a esperar aquí voy a esperar aquí aquí estás que sí que podrán ir por donde quieran pero ir por detrás es de muy cobrado me ha matado a alguien fíjate tú no a ver eso nos lo enseñó Sulk en Xenoblade Chronicles wow ha sido parizón nos enseñó Sulk que por detrás se puede hacer el doble de daño con su backslash era un ataque que por detrás del rival les hacía el doble de daño míralo este este era mi enemigo mortal al menos bueno no me ha matado me ha destrozado el team agua era ¿no? que tenía la camiseta azul Wadley nos ha dado pal pelo pero bueno mira algo nos han dado ¿no? papetona dice no me creo que pasen atravesando mi tinta como si nada este juego es maravilloso o sea tú estás ahí disparando y el tío así en plan lo que quieras que no pasa nada que como si le estuvieras tirando viento con un ventilador vaya como con un soplahoja también bueno ¿cuántas ya hemos perdido? ya hemos ganado la primera y hemos perdido tres ¿no? vale pues esto ya ya no o sea ya estoy practicando para que esta partida sea bueno ya verás tú ya está ya está ya está la verdad es que me lo han puesto muy complicado a mí en todos los enfrentamientos contra los que me he chocado contra ellos no he podido hacer nada vamos a ver ahora ya nos acercamos al confrontamiento a pintar esto un poco corta también es próspero podemos tocar los novatos es bueno claro ya 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 que te digo que no ala pero que no sé no lo sé me han reventado esta la ganáis fijo pues es contra los fuecocos ¿no? ¿quién dice eso? zen contra los fuecocos venga va fuecocos zen nos daba permiso así que si zen da permiso para darle cañita a los fuecocos míralo míralo y el de la brocha su su pulpa madre ahí está lo he matado eso es lo que voy a decir nika porque era un pulpo el que le ha o sea no es ninguna barbaridad pero bueno es que si no lo yo están ahí arrinconados en su base zen los ha visto al principio y ha dicho si esto si esto si esto si que pueden pero bueno no sé qué pasaba ahí también es que lo que te el atuendo el atuendo que utilices también mira nika voy detrás tuya ahí ayudando a requete reventar como disfruta nika se le dibuja una sonrisa a la cara cuando utiliza el matasellos el mataseño gracias leches tío martarian muchas gracias por seguirnos pues lo que decía claro yo o sea no hemos tocado no hemos tocado nada me refiero las en este tiempo las ahí está están los dos aquí no menos me carga uno he matado a Vindar es que están los dos ahí está mal pero todavía hay posibilidad pues lo que decía no me he quedado aquí solo me he quedado solo voy a liárselo un poquito por aquí que lo tenía muy naranja esto está muy naranja están aquí en nuestra zona sí 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 nada al final nos han dado para la tinta nos han dado para la tinta que tenemos que tocarlo el vestuario y todo eso para al final no 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 han ganado ellos han ganado ellos han ganado ellos pero voy a por algo mira si me echas más cosas digo tónica a ver si te dejo el mando por si ves que empieza le das claro y juego los dos mandos como si fuera no pero como Masahiro Sakurai sí no digan la o sea Zen has dicho eso pero tú ibas con Fuecoco así que nada ahí nos has hecho la encerrona ahí nos has hecho la 13-14 muy buenas tío otra vez Mantarian Mantarian te llamaré Cío que es más corto que es más corto o Manta no Cío lo he dicho bien esta vez que sepas amigo Cío que si quieres puedes jugar con nosotros solo tienes que enviarnos una invitación digo una invitación espérate ¿dónde tenía yo esto? aquí esos son el el Nintendo Network de mío y de Nika puedes enviar a cualquiera de los dos y luego cuando nos veas el código de sala digo el código de sala la contraseña de sala es la fecha de hoy 12-11 12 de noviembre me has cazado era un topo que quería que os confiara y zazca si es que a ver tú te piensas que yo nací ayer pero sé que tu tu apoyo por Fuegoco es férreo férreo eres capaz de venir aquí tirarnos del cable si ganamos todo el rato a Esprigatito vienes y tiras del cable de internet para que no para que no aparicemos a Fuegoco porque sé que eres una persona de ideales fuertes y que aunque nos digas a nosotros eso tú eres Fuegoco hasta el fin de los días y ya está que te tengo calado ah que no habéis empezado no no ah es que no estamos en grupo ah no que ha pasado ah y yo aquí esperando a ver a ver como iba esto no está en grupo pues dale ábrelo o sea abre sala vale a ver míralo mira es que ahora si me dejan pillar una porque antes no porque tenía una toma una pegatina ole que viene una pegatina de un pulpo negro abre sala vamos a ver lo primero le he pasado el Nintendo New World ID a a ver si te tengo calado a Cío a mi amigo Cío vamos a ver si me ha enviado ya la invitación a ver no me la ha enviado así que no puedo hacer y venga vamos abriendo sala pues lo mismo de antes le damos aquí no perdón nos metemos aquí en la chabola esta le damos a combate privado no aquí temático con amigos y ponemos crear sala con clave con clave la clave es la fecha de hoy 12-11 si quiere ah no me da espérate si no he puesto no he puesto contraseña espérate menos menos y esa no valió que luego se mete ahí hasta se nos mete Miyamoto a jugar y lo tenemos nos tiene hasta las tantas nos pasó una vez estuvimos jugando con Miyamoto hasta las 4 de la madrugada el tío no se iba el tío no se iba sabía mal decirle sabía mal decirle oye que nos tenemos que ir que es que era Miyamoto claro no todos los días juegas con Miyamoto y y eso si dame un beso ahora un abrazo que me necesito dame tu fuerza Pegasa Pegasa y es que decía el caballero ese del Pegaso decía dame tu fuerza Pegaso y el Pegaso cogí una fuerza que no vea pues ya está ya estaría ya estoy recargado no aquí si le das al home salimos ¿no le das home? lo digo por cuando mande de verdad no pasa nada no ha dicho nada más tío no ha dicho nada más así que le ha dado envidia de que sí 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 dale con estas calores oye el año pasado a estas alturas es verdad que o sea en Halloween hoy Fermín que se ha unido Fermín que se ha unido Fermín ya está ya está ya está ya está ya está ya está no sabía yo que Fermín tenía tendencias esprigatitas Fermín pero no estará aquí en el ahí es igual yo le veo a Fermín le envío un besín ¿lo uno? ya está sí es que rimaba unos besines no eso sería si fueran varios Fermines le enviarían unos besines pues sí el año pasado a estas alturas ¿quién falta por darle? corta que ahí es verdad es verdad el año pasado por estas alturas ya hacía fresquete ya hacía fresquete este año me acuerdo que estábamos en Halloween ahí Nika y yo disfrazados ahí bueno o lo dejamos para navidades ¿en qué? lo de Furralias y ¿y Furnica? sí creo que sí ¿no? me ha sonado sí 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 sonó mal sí sonó mal sonó muy mal sonó extraño sonó extraño perdón no pasa nada ahí está pues pero se estaba bien ¿no? o sea este año es criminal ya estoy perdón no no de hecho no se perdona no se perdona yo esperar mira si fuera yo espero dos horas cuando ya son tres ya ya desespero y no te lo perdono no te lo perdono te olvidas eso mira ves que me han dado el fondo ¡HOMBRE FERMIN! ¡FERMIN! 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 si estaba diciendo si estaba diciendo bueno aporta no estaba diciendo yo digo no sabía yo que tenía tendencias esprigatistas pero fíjate tú sí 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 es del mejor team del mundo mundial me he metido en la partida si estábamos esperando que se metiera más gente que no teníamos el ¡Aaaaaaah! ¿Ya te han matado? sí eso por hablar no teníamos el grupo cerrado estamos esperando que se metiera alguien así que perfecto nos ha venido ni que lado guau 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 no para abajo uff si no me me reventaba lo estaba viendo estaba viendo ahí y me hacía bolitas bolitas de pulpo me hacía me hacía me hacía takoyaki joder uff bueno al menos ahora ya somos un equipo de jugadores conocidos eso no quita que soy ya siendo mala yo no 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 somos jugadores ya que nos conocemos eso sí pero si siendo mala no me lo quita nadie había dos ahí me he metido entre dos ¿Quién te manda a meterte en medio? me han hecho el sándwich yo era en el pan bimbo yo era el queso y se lo han comido se han quedado sin 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 sándwich al final joder en el aire me ha dado cuando estaba saltando esto sabe lo que se pintan ¿eh? sí 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 saben lo que se pintan pero vamos pero vamos a enseñarles que aquí no pintan nada uy 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 estaba recargando la tinta y casi me caigo para abajo venga 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 y le dándosela en su toma ala me persigue me persigue me persigue y me va a dar pues no me da listo ala venga ven aquí ven aquí que te estoy viendo ahí ven entre los dos muy bien hemos hecho team pinturas team titan lux cuidado cuidado ¿qué? ¿qué? ah no que no eres tú que es pervía y yo diciéndote cuidado pensaba que eras tú el que venía conmigo detrás me ha matado Sunfire oye venga que estamos estamos ahí que estamos ahí que estamos ahí sí señor venga venga que vamos al picador ala aquí entre los dos eso ahí no ha podido con el fuego cruzado ¿qué le hemos hecho? bueno era más o menos fuego cruzado porque estábamos los dos delante esta sí esta sí esta sí venga yo me voy para acá venga ¿qué hace esto ahí? ¿qué hace esto ahí? ¿qué hace esto ahí? ¿qué hace esto ahí? ¡Bim! ¿lo ha matado? vamos ¿lo has matado? no lo sé al segundo no al último no lo sé al último no se ha quedado en pie esta sí pon un Fermín en tu vida y la vida será de verde número uno en ayuda número uno en ultra super salto fíjate tú vamos ahora sí ahora estamos configurados ahora estamos configurados muy vale ahora sí nueva pegatina vale entusiasta equipo planta ahí estamos sí señor pim 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 terminas con batir ha estado dando más que nosotros pues normal si es que nosotros le damos de steaming en streaming que es cuando más jugamos últimamente como no paramos ole ahí está mira Fermín que refachero está ahí con su casco de bici y sus duales sus pistolas duales y la camiseta que parece un poco de 7up la que llevamos me recuerda un poco por delante iba a decir iba a decirme y bueno de momento que va bastante mejor el online no tiene tantos cortes o sea tantos cortes no de momento no se ha cortado ni una vez si es bueno no la otra esa nos hemos salido en pastilla y todo también hay que reconocer que claro no jugar ahora a ver bueno vamos a matizar las ventas de Splatoon 3 oh no que me caigo para abajo caerte para arriba hay juegos en los que te puedes caer para arriba esto es que Super Mario Galaxy te podías caer para arriba intensidad las ventas de Splatoon 3 no han hecho más que crecer sobre todo en Japón está siendo un fenómeno bueno no veas en Japón no veas en Japón Splatoon 3 pero claro luego está aunque las ventas el paraguas es que es una una chetada me mata me mata me mata tenía que haberle tirado una bomba encima ya un bombín ya no podía hacer nada paraguas y bombín demasiado elegante me ha ganado en vestimenta pero me llevo al cambio uy al rito pero claro lo que quería decir era que claro también es cierto que a veces depende depende pues la gente no juega tanto como al principio de un lanzamiento pero claro si las ventas van aumentando también significa que más gente se va sumando no 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 lo sé me gustaría mirarlo eh si el índice de está saliendo todo el rato este nivel eh es curioso eh solo hay 2 0 ahí sí hay lo siento joder el del bombín se ha llevado con el rodillo el del bombín eso sí se ha llevado los suy va arrollado con el rodillo el del bombín se ha llevado los suy lo siento uff 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 míralo uy lo siento me sabe mal haber reventado alguien tan elegante pero es que a ver que no me sepa mal porque otras veces nos toca a nosotros ¿dónde es eso? en medio sí ahora los estamos arrinconando no sé si algunos habrá infiltrado para nuestra base pero los tenemos no 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 está muy verde por ahí atrás pero los tenemos aquí que no les dejamos uah uy 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 ese sí me ha reventado a mí ese sí me ha reventado mira mira hay alguien por aquí míralo uno con el paraguay y el del rodillo manece un sandwich están aquí liando nada por el principio voy a quedarme yo repintando no es que venían dos venían dos joder con su mierda de paraguay dos tacos en una misma frase muy bien lo siento no pasa nada si las expresamos bien oye a ver al final al final hemos ganado vale 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 es que no pero fíjate tú la que nos ha liado al final la que nos ha liado al final me sale solo perdón saca lo peor de mí este juego sí 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 ni que es que no se quedan medias tintas con este juego lo saca todo lo saca todo bueno pues eso fíjate porta y nica necesitamos un fermín no me escucháis de froticar cabrón me mata es que a ti no pero claro a mí sí me escucháis y queda muy feo pero no lo puedo evitar no pasa nada cariño tenéis que querer como soy cuando subes el vídeo a youtube hay una cosa que pone se dicen tacos se dicen tacos ¿no? ¿has jugado a splatoon? sí ese se marca fijo ¿quién no? o al alien ¿será que yo no suelto cosas? a ver si voy a seguir ahora el modosito modosito a ver además la tinta está mola porque parece pues eso ¿moco? sí como los mocos yo soy muy elegante pero el splatoon me cambia dice como los mocos de los fantasmas de cazafantasmas pero un poquito en castellano moquete moquete un poquito menos tono un poquito menos tono de moco este año también los resfriados están llegando más tarde racha de victorias dos ole ya está tenemos que hacer un equipo especial única porta alias y fermín se vienen aquí a pintar un ratín hola como me ha reventado eso no funciona chaval no funciona eso de esconderte no le funciona te ha reventado has dicho no funciona lo de esconderme yo ah vale me escondí ahí digo a ver si no sabe que estoy ahí pero me ha visto guau 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 muy elegante por detrás y por delante venga venga vamos para allá no me revienta no me revienta no me revienta no me revienta tranquilo te venga no lo he reventado yo si si no lo mataba yo lo reventabas tú con el tampón he reventado con el tampón de camino es una liada el que el tampón a ti el este y a mi el tampón joder la he matado pero nos hemos matado mutuamente el tiempo es que claro también a ver no me puedo quejar de eso de lo del tiburón tienes que usarlo cuando hay que usarlo si lo usas en un cuando no pues es que te revientan su zona la tienen naranjita naranjita la nuestra estaba verdecita verdecita no 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 tanto la suya está inmaculada la han pintado porque tendrán un rodillero si si el rodillo pinta muy bien la tienen ahí que bueno que parece que me ha arrinconado ahora si que me habían arrinconado me voy con Fermín que sabe un ratín y voy a ver hola si están aquí están aquí al ladito hay que colarse en su base hay que colarse quedan 35 segundos pero vamos a vamos a liársela venga va mira esta es que claro así 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 es así es como hay que hacerlo ves el suicidio jo macho míralo es que ves ahora me he pillado por la espalda me ha pillado por la espalda he querido digo venga voy a ver si pero no 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 tenía el me lo cargado desde arriba bueno hay un refrán que dice no siempre uff un segundo más se lo mataba mira lo que estaba ahí chispeando 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 hay un refrán que dice ay leche le he dado al home no el refrán no dice eso un refrán que dice no siempre se gana no sé si era así un refrán tiene que tener bueno igual no siempre se gana pues es verdad o sea es así no siempre se gana de hecho muchas veces se pierde a ver ahora me habrán echado ¿no? porque le he dado al home ¿no? o no no porque no has cambiado al home si le he dado sin querer ¿pero ha cambiado? si nueva categoría ojo con batiente ojo eh no no te han echado no me han echado me ha perdonado no siempre hay leche me he dado sí sí exactamente es que home es el botón prohibido cuando juegas Splatoon 3 tendrías que tener un cacharrito para hacer así taparle lo del botón home y así no le darías por accidente pero eso sigue pasando es que no lo sé lo de ir al home y que se corte pues eh bueno nosotros estamos haciéndolo muy bien yo creo que el team planta está plantando cara de hecho no pasa nada si le das al home es que me ha metido mi caer miedo antes sí ¿no era otro juego? no que le das al home y ya no era aquí en Splatoon 3 se cerraba la sala ya 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 sí sí es verdad sí antes de la bueno antes de la actua no lo mismo eso lo ha pero pasaba que le das al home y te hacía la echación gracias por seguirnos eh Paco sé que no es Paco eh luego te luego te de DCO eso es es que ha sido muy rápido y claro hay que concentrarse ay casi mira casi me fulminan de momento Paco ¿vale? o sea es el nombre provisional ¡Hotia! eh DCO PNI ¿no? algo así vale vale pues DC te llamas DCO ¿es una E o es una aclamación? no lo sé no lo sé sea DCO ¿se parece al nombre de una hamburguesa del Burger King? eso te veo tienes hambre he dicho se parece no he dicho que sea calcao me está fallando me han vendido hoy el tiburón pinchado ¡ah! mierda el tiburón lo tengo pinchado sigue pasando lo de home dice no tiene la RAM Nintendo para mantener el juego y la pantalla de home oye no pasa con todos no pasa con no pasa con todos los juegos pero con ARK por ejemplo no pasa no si por ejemplo el ARK el ARK el maravilloso maravilloso ARK mira vamos a hacer la prueba a ver si me echan no tío que nos echan a todos no ves he hecho la prueba y no nos han echado pero era si tardabas unos segundos no creo que les he dado por suerte eso con la Switch 2 o la 3 no nos va a pasar no pero no pasa con todos no pasa con todos yo diría que eso era algún problema que tenía yo que sé bueno que tenía problemas con el ARK me he cargado dos ahí con el tiburón el tiburón para que luego digáis uy la katana para que luego digáis el tiburón bueno DCO nuevo amigo nuevo amigo cuéntanos algo eres esplatunero supongo que si ¿no? juegas a otras cosas aquí que sepas que tienes pues un canal con el que jugar con nosotros que aquí siempre vamos vamos rotando los juegos hacía tiempo ya que no jugamos las Platón 3 pero vamos cambiando los juegos la semana que viene me da a mi que se va a jugar mucho a Pokémon en este canal está por ver vaya mucho hombre es verdad es que hay muchas cosas para jugar pero a ver si la semana que viene no es la semana Pokémon ya me dirás cuándo va a ser no te he dicho que no seas maldito maldito si hostia en este no vamos mal eh maldito se ha apretado pero está en equipo fuego no pasa nada no pasa nada que nuestros caminos se crucen y que gane el mejor explica título eso no es deportivo hola 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 ¿cómo estamos hola 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 la hemos ganado la hemos ganado hemos ganado esta la hemos ganado ahora te la dedicamos te la dedicamos fíjate tú ahora te lo dedicamos y a nuestro nuevo amigo pues yo ya me he hecho amigo de él lo mismo de CEO lo mismo a él no le caigo bien a mí me ha caído bien nada más llegar aunque lo he bautizado como Paco a ver dónde tengo aquí el botón aquí aquí tengo que me he puesto un botón de Discord fíjate tú ahí tienes una invitación a nuestro Discord donde vas a encontrar la mejor comunidad del mundo 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 mundial menos mal ya era hora hay una mosquitilla por aquí matala no puedo viene mi incordia intento echarla se me ha caducado la suscripción de Twitch y no me deja ¿sabes qué puede ser eso Ada? que se te haya caducado justo ahora sí tienes que esperar un poquito sí porque hay veces que cuando se acaba de caducar le dices tú bueno voy a renovarla le da al botón y como que no o sea dice no, no puede ir y dices tú ¿por qué? yo que me quiero suscribir eso le pasó una vez a alguien que tenía que participar en un concurso en uno de los concursos que hacemos y no le salía no me acuerdo quién era pero estaba ahí que no me deja no me deja y luego al final pum le dejó menos mal sí pero faltaba poco sí 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 pero seguro que te deja te deja en breve y bueno aquí estamos la mar de viene aquí y a gustito bien ¿qué te pasa cariño? te quiero mucho lo sabes pues eso Ada no te digo nada y te lo digo todo que esta semana casi que hay una pasarela de moda pero claro como era el Splatfest bueno pasaban dos cosas una era el Splatfest pasarela de moda de Animal Crossing no no pasarela de moda si está hecho no me mates no me mates no lo digo por eso no me mates que yo te mato ya está no me mates que te mato yo antes lo bueno es que he matado un random se llamaba así se llamaba random 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 league qué malo había uno que se llamaba así un actor o ese bueno no es igual que no lo sé no me quiero cargar alguien que lo mismo está vivo bueno lo que digo que hay por detrás nombre por detrás no por detrás feo hostia que viene esto que es esto así la verás tú al final te ha vengado el tío pues la semana que viene la semana que viene va a ser muy Pokémon sí pero eso que 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 el otro día estábamos haciendo un Steam y no me acuerdo de qué era cuál era el de miedo el de miedo que estábamos anunciando no sé perdón es que estaba concentrada si era ese si era ese no me mates no me mates con tomate pero qué ibas a decir que y decía a vernos que le apetecía pasar y la ah sí por eso ahí no te he dado así le he dado o no le he dado no sé si le he dado yo pero bueno eso bueno pero se han morido se vienen cosas al Animal Crossing que por cierto una buena noticia una buena noticia para nuestra comunidad que en menos de un mes ha crecido 400 400 usuarios se han unido a la comunidad de NexN y gracias a eso ahora somos yo creo que ya habrá visto a Dita que había movimientos sí sí y gracias a eso ahora somos una una comunidad pública pública uff ahí nos hemos auto matado los dos somos una comunidad pública y salimos en en una anda 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 bueno si todavía podemos ganar hay que colarse hay que colarse en lo suyo hay que colarse en lo suyo si nos colamos podemos ganar voy a ver si lo consigo va me has matado entre dos cobarde me voy por aquí todo el rato sale la misma ¿solo hay una o qué? ¿solo hay un escenario? no hay dos ahí 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 venga va no hay que subir por ahí os dejo el centro chico joder aquí aquí ah pero hay uno hay uno me va a ver me va a ver bueno a ver si se la lío un poco muy poco se la ha liado el centro ahora está naranja pues ya bueno pues eso que en unas en menos de un mes hemos estuvimos mucho tiempo con 850 usuarios 850 860 y el otro día pues la verdad es que superamos incluso los 1200 pero cuando terminó el concurso de Pokémon la gente dijo ah no me ha tocado yo me voy de aquí que no me han tratado bien bomba de humo y se fue gracias por seguirnos Matías Matías Pucca Matías Pucca muchas gracias por seguirnos Matías Pucca y a Matías Pucca nada más que por eso le voy a dar también el este el ¿ahora soy nuevo? ¿qué juegan? pues un juego de calamares y de los bares calamares de los bares no aquí aquí atrás está ahí está ahí tienes Matías Pucca tú también ahí tienes nuestro si queréis me podéis echar nuestro Discord ala para que se no digas eso ni de broma pues eso no sé que estaba ah bueno y vamos a agradecer también que no lo hemos dicho no lo hemos dicho que nuestro donante anónimo pues nos ha donado 50 euros este mes también muchísimas gracias de verdad ¿sabes? yo sé que sabes donante anónimo no sé si estará viendo esto pero lo digo por si por si acaso da la casualidad yo sé que sabes que quizás no haga ni falta decirlo pero significa muchísimo para nosotros y muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias hay que ser agradecido y muchísimas gracias ya está dice Matías ¿vieron el Ark en Switch? ¿qué juego? ¿qué juego es ese Ark? ¿qué juego es ese? ¿qué juego es ese? ¿qué juego es ese? ¿qué juego es ese que me enciendo? ¿qué juego es ese que me enciendo? el Ark algo 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 se ha visto algo se ha visto del Ark aquí en esta casa algo se ha visto algo se ha visto esperando nuestra nuestro server oficial de hecho Matías que aún no lo han devuelto si te unes a nuestro Discord vas a encontrar una actividad bastante importante de Ark de Nintendo Switch porque yo diría que de la gente que juega en Nintendo Switch en España somos de los que más contenido hemos creado al Ark de Nintendo Switch no digo de otras plataformas también hay gente de otras plataformas si si de otras plataformas ah ¿dices de nuestra comunidad? en nuestra comunidad hay gente que juega a Xbox si y tal pero tienen también el otro dice que si se lo recomendamos bueno ahí viene cuando te voy a decir una cosa Matías sinceramente ¿tienes algún otro juego en el punto de mira ahora mismo? ¿tienes algún juego en el punto de mira? me refiero porque es que vaya sale mucho juego que está Pokémon está está Nier Automata está Bayonetta 3 está Mario más Rabbids es que ha salido ha salido una locura es que no ha parado de salir mejor dicho no ha parado me pisan los talones a ver con sus mierdas esta gente perdón es que perdón y ahora te voy a decir una cosa saca lo peor de mi te voy a decir porque Matías yo no es que no te recomiende Ark es un juego en el que le estoy echando horas y le voy a echar muchas horas pero ahora mismo está un poco roto está un poco roto y jugar ahora mismo es un poco desesperante mira este desesperante es esto que me están poniendo en ergo pero los hemos arrasado ya pero ojo me perseguían y me tiraban bombas que me perseguían en plan pollo ¿qué has dicho? me estás poniendo mierda no tú no que me están poniendo nerviosa bueno entonces lo que decía que que si tú te lo compras en un mes o dos o tres aparte de que ya habrán salido los mapas porque ahora mismo está Scorches y la isla en diciembre sale otro no me acuerdo ahora hostias perdón uff con la ventaja que teníamos si tú te esperas un tiempo pues vas a comprarlo al mismo precio porque ahora mismo no va a rebajarse eso también te lo claro si baja este juego será pues más adelante hostias se han centrado se han centrado así que cargárselo está ahí arriba mierdeando como has dicho tú antes perdón se puede se puede todavía se puede todavía pero hay que mira ese ese de ahí ese de ahí este de aquí este de aquí este de aquí ay la bola la bola esa la bola chunga la bola chunga están ahí los dos es que están ahí los dos están ahí en el medio y nos están frenando justo ahí y pintando y pintando su zona ahora si te lo compras ya pues a ver lo malo es que te vas a comer mucho tiempo ni aparece te has quedado muy bien nada de broma te sigo en youtube y de barca la genki dama no podía hacer nada lo he intentado ahí hemos ganado al final hemos ganado al final hemos ganado porque hemos aguantado pero en un momento nos podrían haber cambiado la situación pues Matías lo que te decía que que pues Coco no no ha podido ser lo siento oh mira 550 muy bien lo siento Zen pero fue Coco le estamos dando le estamos apagando la llama le estamos apagando la llama pues lo que te decía Matías es que es eso yo sé que cuando sale un juego que quieres mucho dices tú lo quiero ya lo quiero ya y voy a jugar ya pero ahora mismo estamos la gente te metes en la isla y y no ves animales y dices tú que es esto donde están los animales bueno ahora llega a Mario diciendo que en Scorch en Scorch tampoco salen animales están donde los dragones y en los dragones y de la grieta sí que sale luego te pones a jugar y empiezas a hacer cosas ahí estás consiguiendo materiales y luego hacen así pum tira para atrás tiras para atrás y dices tú que he hecho hacen un rollback que es cargar una versión anterior de tu partida es como si tú imagínate que estás jugando en un juego salvas partida y tienes una partida abajo con menos tiempo y coges y sin querer le das a esa y se queda grabada y dices tú cago en todo todo lo que había hecho pues así todo así todo el rato entonces todo esto se va a solucionar claro si no ya me dirás tú se va a solucionar ahora mismo yo no recomiendo comprar Ark no lo recomiendo en un mes o dos si han resuelto esto sí cuando terminen de usarnos los desviadores por cierto ahora sí es nueva pantalla bueno es que es increíble es increíble me refiero es un cara o cruz y está saliendo todo el rato cara o cruz vaya vosotros es increíble llevamos una hora y cuarto jugando en la misma pantalla en la misma pantalla y eso va así me refiero lo mismo estoy equivocado pero si hay dos pantallas y claro cada dos horas cambian yo aquí no he jugado entonces ahora estoy perdidísimo bueno no es bastante sencilla ahí está para ti Pepo he eliminado a Pepo a Pepo Pig le he dado lo suyo a ver luego vendrá él y me dará mi salami porque claro es Pepo Pig pues puede dar productos cárnicos hostia no hola no he podido escaparme ahí yo tengo algunos juegos que también me gustan Tbilization 6 buenísimo buenísimo Subnautica eh tuve oportunidad de de jugar a la beta cuando estaban haciéndola el el below 0 y me pareció muy interesante cuando salió en Nexene para analizar oh dios maldito tuve la oportunidad de pedirlo pero como teníamos tenía otro juego pues no pude pillarlo es que están aquí en nuestra zona y nos están reventando en Nexene bueno Nexene es una web por si no lo sabían Matías y analizamos juegos escribimos noticias me han fundido ahí y hacemos de todo vaya y entonces entra en una de juegos que no veas y si estás ya con un juego Subnautica es un juego también de echarle horas es más en solitario a ver si te es que claro por lo que me dices si te mola Subnautica claro Art hola bueno al menos lo he distraído y otro no ha podido matar Art te va a gustar además si le tienes de echar al ojo te va a gustar no es que sean exactamente la misma experiencia no pero wow venga esto hay que cambiarlo Dios tío me pisa los talones eso joder con su miércoles como estaba ahí escapando menos mal que uff el waffle este de los laureles iba a decir de los cojones no no con el pi cojones es que es nuestra primerita vez en esta en serio no había jugado nunca aquí es excusa todo nunca nunca no no me acuerdo no aquí no hemos jugado que viendo el escenario no mirad es que el waffle este no podido sacar mi selladora ninguna vez en el The Forest en PS4 y el juego me encantó y eso es bueno mira te voy a decir una cosa también hay mucha gente mira este me lo cargo al final me ha matado pero mira como deja la cara lo he dejado embadurnado lo he dejado embadurnado a ver habremos ganado sí hemos ganado un baño un baño de tinta un baño un baño de un baño de azul la tenían pesadita una capa de pintura Matías te voy a hacer una cosa está muy bien jugar a muchas cosas y muy variada perdóname y eso también es algo bueno de 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 no tener Ark Ark es un juego muy bueno o sea te ofrece una experiencia muchas gracias muchas gracias ahí mira en la pecera de Justino ahí ahí está la pecera de Justino que lo diseñé yo este Justino yo creo que se nota se nota que tiene mi trazo soy pintor de brocha gorda pues eso que Ark es un juego está muy bien ofrece una o sea te brinda una experiencia sobre todo cuando juegas con con amigos con Fermín le he dado sí le he dado precisamente le he dado es igual no pasa nada que está muy bien pero es un pero su sus desarrolladores a mí lo que menos me gusta de Ark son sus creadores que son es que es un poco de serie un poquito asqueroso eso son muy celosos no quieren que juegues a otra cosa no quieren que juegues a otra cosa sino lo harían de otra forma que nosotros bueno claro el juego a día de hoy ha cambiado bastante cuando digo a día de hoy es con la actualización que ha llegado Nintendo Switch que nosotros hemos estado pues con la de 2018 hasta hace poco entonces espérate claro voy a uniránica pero igualmente un juego que te obliga a estar constantemente bueno no pasa nada ya luego se mete que te obliga constantemente a estar entrando 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 si no entras se te mueren los animales si no entras te desaparecen las bases tiene una lógica también juega tanta gente que si no hicieran eso bueno un buen ejemplo el PixArk que es una versión alternativa de ARK por así decirlo es una mezcla entre ARK y Minecraft si es eso el PixArk tú puedes entrar en un servidor y la cuestión aquí es que no desaparece absolutamente nada no desaparece nada jugamos no hace muchísimo pues para verlo a ver cómo había evolucionado los años porque cuando lo jugamos en su día era un churro un churro patatero repleto me mata me mata churro patatero mira al final lo ha matado era un churro patatero y habían salido habían salido varias actualizaciones para ver si esas actualizaciones lo habían habían mejorado la cosa hola Lowell y no y no seguía siendo un churro pero estábamos ahí viendo bases de todo el mundo hola Lowell hola Lowell es que se lo he dicho desde allí no sé si se me había escuchado que me he ido por un refri repartidas por todo por todo donde estuvimos vaya bases de de un montón de personas vaya bases por aquí bases por allá y decíamos y decíamos pero cómo es esto esto es que la gente sigue jugando y no había nadie no había nadie no había nadie de hecho creo que había dos personas en todo el planeta jugando porque cuando entras te dice si hay gente jugando o no dos personas en todo el planeta lo malo es que en Perú el dólar está caro ah claro claro pues eso dos personas en todo el planeta jugando y había y estaba todo repleto de bases y qué pasaba que estaba todo lleno de bases rotas bases rotas por aquí era feísimo se veía horrendo el juego horrendo parecía como si fuera una una ruina esposa apocalíptica con cosas de todo ahí destrozadas ahí armario puertas de todo de todo porque no desaparece y claro tiene que desaparecer pero no tiene que desaparecer tan pronto cortanos nuestro día hoy chao chao porque he perdido yo con un punto y él también ah al final no he podido escapar ah no subimos no va a ir mal ninja panda pensaba fíjate primero he leído un hipopanda hipopanda ya está perdida esa ya no la vemos más por aquí qué pena hay que ver cuánta gentecita que se pasaba por aquí que hablaba con nosotros y todo eso y era súper maja y todo y un día ni el veo dice nano oh qué te ha pasado nano qué te ha pasado nano cuéntanos pero bueno la siguiente ganamos dice aquí quedan los mejores que es lo importante es que ha dicho ni que a eso porque pero es que me había parecido si jugamos con ella a al de up by the light también y al de up by the light y al de up by the light la conocemos sí 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 oh pole tampoco estudia tampoco estudia no pasa nada ah vale no tampoco que lo he visto ni el de poler ya hemos perdido todo hoy no juega nadie tiene pinta que tampoco es el día de esprigatito ahora si me dejanme uno sí te dejo no es que tú me dejes es que me dejo el fuego porque me pone que estás combatiendo comba qué combatiendo pues tampoco se han ganado tanto ya pero el gato lechuga fails tienen que salir ah tienes que salir y hacer otra saga yo salgo yo salgo pero a la de ya ay si no estaba ah no que digo nada se me dejo una olla no he dicho nadie a ver yo salgo a la de ya fíjate tú no he desalado si no no sales que estoy dándole al B mi 30 claro entiendo lo que dice lo que dice Matías claro que por el tema del dólar a ver claro aquí está a 49,90 euros o 49,90 dólares ¿no? claro en el cambio lo mismo es cuando se lía ¿no? el tema a ver con amigos combate temático en la sala fijar clave la clave es 12 11 chi y eso ya está la sala creada cariño pues sí venga vamos a ver si es mi día vamos a ver si es mi día puntos tengo 27 no es mi día hoy yo no juego perdón Fermi aquí un dólar es casi 4 sol ya ves claro así así es más complicado decidirse y oye alias exige una explicación que es eso de poner una horcadilla en la reacción de un comentario sobre Emma Watson lo pilló vi que pusieron la letra y yo dije voy a poner el punto ¿insinuas que es un orco? no es que está muy bonito poco te puso es que está demasiado bonito tenía que venir yo ahí a poner mi punto mi punto mi toque a ver Matías yo sé que el dólar está ahí 4 soles eso está muy mal pero como me has caído bien voy a hacer lo que hago con todo el mundo cuando viene por primera vez fíjate tú como me has caído bien y dirás pues si lo haces con todo el mundo pues que te cae mal ¿qué haces? bueno a los que me caen mal no le doy nada a ver Matías mira si tú pones puntos aquí en nuestro canal te salen los puntos que tiene yo tengo 27 soy pobre ¿vale? pero como podrás ver si pongo aquí top verás que hay gente ahí forrada como tirano que tiene un millón 653.686 puntos y hay gente ahí forrada ¿vale? a ver y Zed mira Zed está en la cola está en la cola fíjate tú bueno pues te voy a regalar en la cola desplegatito que empezamos ya lo sé como mira tienes 3 puntos te voy a regalar 500 ahora tiene no mira te voy a dar 505 para que veas te da un caso aparte 502 puntos ala ya está venga vamos a empezar me voy a mover aquí así en plan rapideo y eso los puntos estos puntos son equivalentes en todo el planeta me refiero no hay cambio de moneda no hay cambio ¡oh tía no! me ha matado céntrate me falta economía bueno aquí tampoco vamos muy bollantes ese no hablemos ¡ah! es que me me tiro ¡a mi Géme no! ¡a mi Géme no! ¿qué le ha pasado? ¿qué le ha pasado a la Géme? ¿qué le ha pasado a la Géme? ¿qué le ha pasado a la Géme? ¡hostia! los rayos estos tintos no me dejan pasar de ahí se metió con mi futura esposa Belro ¡ah! vale vale lo de la la Emma Guasong es que la Emma Guasong es muy Guasong estamos aquí los cuatro ¿vamos a conseguir pasar? ¿o nos tiene acorralados igualmente? son un muro pero mira yo me he colado por aquí ahora cuando venga mira ven para acá ven para acá ¡oh por detrás! ¡no! pedazo de cobarde está arriba ¿verdad? sí está arriba ¡joder! toma me he cargado uno ala ese ya no entinta hoy ese ya no entita ¡oh! ¡maldito tiburón! ¿y para qué son los nenitos? expliquen pues los nenitos te sirven cuando tienes un millón de nenitos puedes comprar twitter hablas con Elon Musk y ya empezáis ahí a entablar una conversación de negocios y te y te y te hace una oferta ¿vale? y entonces por no los rayos de mí no son rayos yo o sea los he visto son color diarrea no pero por favor no no han matado a Fermín venganza venganza mira como intenta subir ah me interesa vale pues eso twitter ya con twitter ya pues luego ya vas a por nintendo nintendo cuando ya tienes un millón ya puedes ir a comprar nintendo nintendo pero con todo todo lo que hasta la paraja de cartas fíjate tú que dejaron año atrás pues haces que vuelvan mira este le pasó lo que le va a pasar no lo que me ha pasado a mí desde arriba se tiene ventaja pues mira leches no tendría derecho hostias porque podríamos haber remontado pues no me ha salido por detrás el tío tonto este por no decir otras cosas mericosas porque iba a decir otra cosa uy la nube de tinta oh tío de verdad ahí hemos retrocedido bueno pues que no se diga pintar esta esquinilla en navidad creo que me voy a comprar dos juegos que estuvo ahorrando vaya palizón pues bien a que le tienes echado el ojo matías cuéntanos lo siento pero te has metido con las gemelas con las gemeliers ahí las gemelas golpean dos veces había una película así pero con gemelos para esa película pillaron a dos actores que eran como gotas de agua eran como como gotas de agua ay dios mío y estaba muy bien eran Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito o sea son bueno son es que tú te los cruzas a ver sobre todo si los pías de perfil a lo lejos a dos kilómetros concretamente a dos kilómetros en un día soleado estos que están mirando así que te ciegas y no ves bien a lo lejos ves ahí los ves ahí y dices son iguales son iguales son dos puntitos que van por ahí bueno un puntito va más alto otro más y otro está más así pero pero son iguales son se ha metido con las gemelas y ahora lo está sufriendo activemos el chimbolo ya está bien porque no te has dado ya es que estaba intentándole ay dios mío entonces Matías cuéntanos qué juegos les tienes echado mismo está escribiendo el ojo el ojito el ojo el ojito la gemela se apuñalan dos veces ahí está ahí tenemos a nuestro redactor Chex el chico de la voz sensual o Chexual pero no se deja escuchar últimamente bueno porque no está difícil escuchar está liado está liado bueno pero por eso eso no quita que lo liemos para el próximo podcast ya verás tú como lo lío pues eso será si puede como bien ha dicho lo lío lo lío porque le digo Chex envíame una un audio un audio Chexuar y me envía Chex hola chicos esa peña ve ya me estoy viendo hasta tu voz cierto el hombre de voz de yo-yo no he visto nunca de yo-yo pues si daría daría para episodio y medio y no para una saga toda mierda por detrás y con el bote el otro para una saga que no sabía lo que estaba diciendo episodio y medio o no con lo que me gusta hablar y nunca puedo dice bueno hola son los horarios que son incompatibles si pero que eso Chex de ver este mando para próximo streaming tú me envías no bueno como lo hacemos en streaming para próximo podcast al menos un audio joder un audio un audio me envías un audio y yo lo meto ahí exige un sonido del canal de Chex con su sexy voz dice ay 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 es Chex eso así tiene que ser así porque me han me han me han reventado mierda si si que que te doy la razón mira voy a voy a ponerme farruco ya verás ya está toma eso por y ahora este hola este me ha matado y ha matado Fermin Farmer 2017 bueno 2077 no el 2017 como la Switch el 2077 no no sé puedo equivocar puedo equivocar 2017 es como la Switch vale vale perdona no te decía es que lo estaba viendo ahora cariño los tienen aquí arranconados estos son del plan te arrincono wait oh verás tú al menos a uno me llevo yo por delante ya verás tú me he llevado a mí mismo por delante me han matado con el marcador fino fíjate tú where are you from mira tengo de hecho tengo un modulador para imitar tu voz es el la voz el chexmulador mira tú voy a leer lo que has dicho tú cuando te me gusta a mí hablar en nuestro espacio yo en el próximo podcast I've been to be in a cruise where are you from my friend ves tengo el chexmulador así que aunque tú no estés en el próximo podcast o si me envías un mensaje y dices tío he podido enviarte el audio te pongo un texto yo lo leo con esa voz y así ya más o menos dale que te cierra el equipo ese sería el chexmulador bueno de aliexpress mejor el chexmulador el chexmulador sería yo soy el magoasom a ver que tiene que decir el magoasom que ya ver todo el final yo te mando el audio Rafa vale 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 ya le he puesto deberis ya lo he puesto deberis si alguien más quiere enviar un audio recordad que tenéis la cuenta podcast arroba nexm.es también pues eso audios de podcast podx cabroma podx cabroma es magoasom guay she guay she pues nada chex por cierto que o sea no estoy diciéndole nada a chex sino estoy diciendo una cosa de chex que fíjate tú se han reunido aquí dos personas que tienen algo en común nanao y chex nanao y chex porque bueno primero voy a decir que chex ha publicado su primer análisis en nexm su primer análisis en nexm joder si que han llegado lejos al momento que están aquí su primer análisis en nexm y y que relación tiene eso con nanao pues muy fácil que es el juego es de un juego que nanao analizó el anterior juego la primera o sea no sé si es la primera parte estoy perdido con los hosti con quien aranja estás tú quien aranja estás esto esto hay que cambiarlo esto hay que cambiarlo pues eso mierda el ave joder a ver si jugáis si lo leéis es el ave no sé qué oh siento que está aquí en nuestra base con la selladora de mierda que asco una selladora de oh no que no me subo a ver si me subo el palito que esté ahí uff ahí han muerto dos ahí haciéndose eso a ver venga venga aquí está tengo vibraciones que dice ah genial genial cuando pone ahí hay que darle genial para abajo para abajo le he dado para arriba que soy lo peor diciendo aquí aquí perdón me he equivocado mayunsa comía dos veces mi tiburón mi flotiburón hoy bueno uff tengo vibraciones pero hay que apretar porque estamos en peligro las vibraciones se han salido de madre a ver a ver voy a pintar nuestra zona que nos la han naranjitado nos la han fuecoqueado se piensan aquí que pueden venir con su color fuecoco impuro a mancillar la zona de esprigatito ni de coña me estaban pillando a mi ay desgraciada ni de coña esto es esprigatito pero es que lo suyo está muy naranja ya pues coco claro es que si lo piensas de hecho su artículo está enlazado en el mío precioso ah mira tu has visto se han enlazado ah lo suyo y lo nuestro también está naranja si en serio te llevo detrás dando por saco tiene lógica si lo piensas porque fue coco pero bueno pero bueno el fuego le puede dar la hoja entonces claro voy a dejar de jugar porque está saliendo lo malo oye no está saliendo el azul en ninguna ocasión ¿no? el quadli estamos luchando todo el rato verdes contra el naranja esto es un poco raro me parece que solo una vez hemos visto los azules no un par de ellos ¿sí? no sé no me he fijado no me he fijado ah en el anterior pues fíjate tú tú como tengo el piloto automático ay Dios mío bueno de hecho os voy a comunicar una cosa y es que nos queda esta partida y puede que otra o sea esta que vamos a echar puede que otra o puede que no esta sí la cosa puede que sí puede que no en fin Serafín pero antes de irnos vamos a Serafín es Simbi tenemos un redactor ya que se llama no sé antes de irnos vamos a vamos a ver cómo está el tema vale vamos a reiniciar el juego a ver si nos dan las noticias y nos dicen cómo está el tema a ver si hemos ayudado a algo o no ayudado a perder más en realidad parece que somos unos fuecocos infiltrados aquí oye vamos a ver yo hago lo que puedo lo siento pero cariño que no estás no lo estás haciendo mal tú vaya soy torpe no a ver aquí estamos para echar unas tintas ¿no? y para divertirnos yo me estoy divirtiendo aquí charlando con vosotros y pintando aquí y hemos conocido a gente hemos conocido a Matías Pucca hemos conocido a uno que no me acuerdo porque dijo dos palabras y se fue si está ahí que diga la tercera palabra y así porque me acuerde te diga Sibbi mira azul no llores muchas gracias llega Edu aquí tenemos ventaja porque el agua nos riega el agua riega las plantas ¿no? entonces nos crecemos nos vamos a crecer voy a crecer me va esto nunca me funciona esto nunca me funciona el sigilo digo yo que se me escondo luego salgo pum pero no pero tú sabes que el sigilo nunca te funciona en ningún juego a ti sí tú no bueno a ver tú no me has visto jugar a mí el Splinter Cell el Splinter Cell era era un no pero te he visto jugar al alien y lo del sigilo lo llevas muy mal pero porque la protagonista no tiene sigilo ahí que tiene la pobre chica a ver si si es que tampoco tiene me refiero al personaje no la pone habilidades sigilosas bueno como mucho metes en un armario ahí para chica como si era un chico me refiero que eso no tiene nada que ver personaje protagonista pues tiene y eso es parte del encanto también del juego porque esa donde estás ahí no veas el puñetero paraguas jugar con las limitaciones porque si hay juegos en los que los personajes son todopoderosos marines hay juegos que son todopoderosos marines como nika partiendo con la selladora partiendo la pana y otros en los que tienes que jugar con las limitaciones de un personaje y eso está muy bien bueno por ejemplo hace poco jugamos al Silent Hill Satell Memories que precisamente por el protagonista pues poco puede hacer contra los enemigos vaya los puede iluminar con bengala que te pasa cariño porque me está venga que hemos dicho que quedan dos están dos hay que ganarlas va ha venido a vengarse por detrás guarde también hay otro juego que me interesa que se llama Dragon Ball Kakarot Kakarot ese también si bueno si te mola Dragon Ball mira mira lo que está ahí a ver si me funciona es que no veas que chetada es el puñetero paraguas si está muy guay porque va con paraguas ya 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 pero a ver si cuando es colega tuyo bien pero cuando no fastidia muy buena Cedonio que te he visto por el riojillo te he visto por el riojillo ahí aparece Cedonio no te quedes hoy vas a ver lo peor de mi si te quieres ha venido para lo mejor ha venido para lo mejor pues déjame vivir tío no con su mierda de tinta azul mierda aquí tenemos que ganar el azul nos riega que es team agua y nosotros somos team césped si nos están regando la zona que gracioso que verás como no o que no si lo estoy viendo que me acaban de matar que vamos ganar vamos ganar vamos ganar que sí ganamos ya verás tú confía os pongo de fondo mientras estoy con el senor espérate al final no al final no pero teníamos posibilidades lo que decíamos unas veces se gana gracias por seguirnos Horsan muchas gracias unas veces se gana y otras todas las veces se pierde todas las veces se pierde ¿no? pues más o menos resumen de este streaming cariño aguárate para el título unas veces se gana otras veces todo el rato se pierde muy buenas Horsan Horsan muchas gracias por estar aquí en nuestro canal y toma ahí nuestro Discord la última esta es la última ya dale otra que tengo un botón ya para el Discord y todo que te has pensado tú eso ahí tiene nuestro Discord por si Fermín lo siento no pero porque lo siento si ahora vamos a reventarlos o sea yo estoy ya concentrado estamos diciendo eso todo el rato no pero las otras eran de Chichinabo ahora toca la serie la última la última la de verdad y Horsan antes de irnos antes de irnos vale que nos quedan pues como mucho unos 10 minutos así quiero que nos cuentes algo algo para para conocerte más que te gusta te gustan las papas a que juegas a la verdad exacto que te gusta de juegos y demás mira Matías está ahí jugándose los puntos es verdad mira y si dices algo bonito hasta te doy ole que ha ganado si 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 hasta te doy 500 puntos menos mal que con el nuevo se ha aportado porque los demás no se ha dado para el pelotón papas leyes mira a ver Matías le gustan las papas leyes están buenas las papas leyes y Zedonio ya va ahí de 20.000 en 20.000 como se nota que está en el top si si eh bueno ahora seriedad has jugado bien no voy a mirar el chat seriedad tu no miro el chat que no lo miro bueno si lo miraré pero voy a estar más concentrado a esto si porque es la última es la última y ahora antes eran de de broma antes eran los azules ahora fue Coco voy a quien comporta quien fue Coco fue Coco y tiene que ser la última contra fuego con los 100 zen con los 100 zen pero tío que es lo que ha tocado nosotros no hemos decidido bimba adiós tu mana se llama tu mana no es que le esté diciendo tu hermana o tengo un rayo de esos que te dan en el cohote apuntándome pues mira Matías sale a principios de de año de 2023 el cachondosaurio te has dicho que me vas a leer y si estás leyendo perdón perdón pero es cuando me han matado que da igual que da igual que se lo preguntan el cachondosaurio sale mira los quemada leche eso ha sido a traición te mereces todo lo peor de Splatoon te mereces todo 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 lo peor me ha matado Roberto no sé venga alguno más ya te lo he matado muchas gracias el cachondosaurio sale en ARK a principios de 2023 eso lo han dicho sus creadores cuando es principios de 2023 pues puede ser enero puede ser en ARK de Switch ah si no claro en las otras ya está en las otras ya está puede ser enero o puede ser diciembre ¿no? viendo como van no 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 será pues yo que sé no 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 a mi no me extrañaría mira lo he matado corrigen bugs y errores arrasados los hemos arrasado para que veas me he cargado uno con casco de lechuga de ensaladera y ahí me han matado ya que no se diga ojalá fuera el de antes es que me dio mucha rabia el cabeza de lechuga y no venga que no se diga la última la última chicos venga la última 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 la ganamos la última la tenemos que ganar toma cabeza de lechuga otra vez le he dado si es que cuando nos ponemos serios y nos toca gente menos pro que nosotros se nota se nota se nota se nota se ha tocado los chinojugones esta no esta no esta la ganamos esta la ganamos ya esta 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 esa parte no estaba verde pero no pasa nada y por eso me gusta que Monster Hunter sea cooperativo así los que somos paquete nos camufla ahí está mirad que bonito que cuadro que cuadro que estén todos los Pokémon en Switch te refieres en el nuevo juego de Pokémon pues no lo sé lo mismo Zen puede decir algo de eso pero lo mismo son nuestro canal de Discord tenemos un apartado de Pokémon en esa apartado de Pokémon puedes preguntar algo y la gente te puede contestar con spoiler porque hay cosas que no todo el mundo las quiere conocer ¿vale? así que puedo decirlo pero no lo digo por eso ahí está oye oye terminad terminad ha estado bien la última a ver cómo ha quedado la cosa 50 encima ojo ojito ojito para que se vea mejor el cuadro cómo ha quedado a ver si le doy al botón bien mira poca broma Fermin 929 Porta 821 o sea ha estado muy bien ha estado muy bien o sea los puntos da igual que me hayan superado ellos eso no eso eso es que le hemos dejado pintar más porque hemos dicho vamos a dejarles pintar más pero mira qué palizón le hemos pegado a los de abajo ¿eh? ¿qué le iba a decir? bueno pues vamos a ver hay algún sitio donde mirarlo sin tener que reiniciar el juego para ver las noticias iba a ir a la plaza a ver si se veis me carga 16 yo ni idea no lo he mirado pero no sé la 3 o 4 seguramente soy yo es que soy pacitintista pacitintista no sé soy algo yo le doy a los botones a ver qué pasa no porque si te vas al este del festival ahí no te dice cómo ah pero no pero quería me refería a cómo iba la cosa cómo iba la cosa que cuando entras al principio te sale lo de la radio y te dicen cómo van bueno pues está esa opción ¿no? la de salir se ha cerrado el juego se cierra el juego sin querer tiene tiene modo historia sí sí tiene 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 modo historia y según dicen está muy chulo digo según dicen porque no lo he tocado si es que no hay tiempo entre nomás entre el arc entre a ver que lo de antes es sólo lo que se hizo antes pensaba que te decían cómo iba la cosa vamos allá todo lo que aquí nos contamos lo sabemos de muy buena tinta a ver qué nos va a decir no sé cómo iba antes tampoco 33,7 quacks 33,7 quacks 33,1 nosotros nosotros ay mira el cabeza lechuga digo esto esto es lo que con lo que vale vale o sea te lo dan ahí cabeza lechuga no es que parece un escurridor de estos de venga dilo ya chiquilla que ah no lo han dicho ahora no lo han dicho qué rancias pues nada mira esta mira hablando de jojos ahí tenéis jojos mira cómo lo ha dado mira cómo lo ha dado pensaba que no pero es que pues creo que será uno de los que caiga 25 además en alguna ocasión en amazon lo han puesto bien de precio ojito de hecho no te extrañe no te extrañe que para el black friday lo veamos muy bien de precio porque hay veces que les pegan un buen recorte a los juegos y matías puka dice crees que se puede se puede un port de assassin's crypt origin odyssey valhalla en switch el valhalla no sé los últimos assassins es que son de hecho están en switch el origin no sé si los otros están bien el valhalla están en switch pero en la nube no no olvídalo 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 quizá en la switch 2 si cuando salga la próxima consola de nintendo que no falta tampoco muchísimo pues tendrás el típico recopilatorio que los traerá ahí todos en un mismo cartucho o cartucho ojo esos juegos pesan una jarta hola dice yuma ling hola yuma ling está ahí con el gato ahí con los fuegos con los fuecocos bueno gentecita pues espero que os haya gustado este streaming en el que hemos ganado al menos tres partidas hemos ganado más hemos ganado más ha estado ha estado repartido si como el resident 2 cloud o sea no caigáis en el tema de la nube el tema de la nube está es un timo te los ponen lo más caro que hay o sea te lo ponen al precio más caro que pueda ser y luego al cabo de un tiempo tú imagínate que cierran la nube y la nube se la lleva al viento ya no tienes nada o sea pagas el precio más alto por el juego y luego no tienes nada la nube me gusta mucho en Xbox en Xbox o en el Game Pass te metes tú ahí y dices tú tienes un montón de juegos y dices mira me gustaría probar este pues le das un botoncito y tienes la opción para descargarlo o jugarlo en la nube para ver si te gusta que evidentemente se va a ver mejor si lo tienes bueno depende del juego también eh pero es mejor la sensibilidad o sea la respuesta y todo es mejor en en la pues eso si te lo has descargado pero mira es una buena opción porque dices me voy a bajar 100 gigas pues venga voy a darle al botón a probar la nube no me gusta fuera me gusta pues para adentro ahí está bastante bien implementada el tema de la nube no sé yo espero que en la próxima consola que apruebe Echeporta que apruebe Echeporta tenga alguna función como esa porque porque me ha gustado me ha gustado mucho ahí la veo útil pero para comprar juegos en la nube a precio completo no no caigáis en eso es un timo creo que voy a comprar el Civilization 6 con su DLC y el ARK me cumple muy bien bien es un buen de hecho el Civilization lo han llegado a rebajar han llegado a poner a precios bastante interesantes en Switch lo rebajaron una vez pero a un precio muy loco y se lo compré a Nika sobre todo Resident Evil 8 yo lo probaré cuando lo bajen de precio los de la nube sí es que es que dices tú pero esto que es o sea tiempo al tiempo que son juegos que siempre merece la pena jugar pienso yo un Resident Evil 8 lo vas a disfrutar ahora y lo vas a disfrutar de aquí a 5 años también mola mola jugarlo ahora mira vamos a ver qué escenario mola jugarlo ahora porque está el boom y todo eso de la gente jugando y eso siempre pica para jugar pero cuando salga la próxima consola de Nintendo y salga recopilatorio o lo que sea con esos juegos o salgan individuales vaya o ya saldrán si es que yo no tengo prisa yo no tengo prisa dice Porta dice estuve a punto de probar el Ark en la nube en Game Pass pero me dio pereza es que es un juego es un juego durillo Porta me refiero para probarlo es un juego para probarlo Ark te puede gustar puedes probarlo y te puede gustar y pero yo creo que el encanto que tiene Ark que hay gente que lo disfruta para un solo jugador lo disfruta pero muchísimo muchísimo porque aparte puedes meter pues no sé claro una especie si puedes activar el modo creativo y te olvidas de muchos problemas pero es un juego que se disfruta jugando con otras personas así que Porta una vez has dicho eso sabes que está en Switch ¿no? ajá no digo más y ya está vos en la nube tu papá cuando dice que no tiene dinero y tiene 40 euros bueno pues gente espero que os haya gustado esto que hemos hecho hoy el sábado ¿eh? estoy ligado con la tata y nada que la semana que viene más mañana va a ser complicado que que hagamos el streaming pero quien sabe dice a ver solo probar hay muchos juegos y no estoy como para que me absorba no te digo más no te digo más nika se quedó en plan no ¿de qué hablas? no ¿cómo debo de reaccionar alias? ahí está hasta la próxima cuidaros todos igualmente el owell es que no sé de qué hablar todavía pues no lo pruebo y ya está ¿pero cuál es? el arc si importa pruébalo llego para decir no no pero en la switch en la switch y nada ya está y ya está a ver el un último detalle acerca de arc es un juego que te absorbe mucho pero ciertamente si soy bastantes de la tribu y soy bastante de la tribu pues dices tú me voy de vacaciones vale ya yo cuido yo los animales vale y entonces pues ya es otra cosa y así pues no hay posibilidad de que se estropee todo si viera o sea estábamos este año recorriendo España por la parte de arriba y parábamos en los hoteles oye hay que echarle de comida a los animales Nick ahí haciendo la ronda de animales pum 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 así conectándose al móvil al wifi del hotel nos fuimos a una boda en Málaga igual también porque se nos había olvidado pero ahora ahora hay una cosa se llama criopod que tú metes los animales dentro de la criopod que es una pokeball y ya no se mueren de hambre no se mueren de hambre después me pasa otras cosas pero pueden estar un mes ahí y no se mueren y eso ya es otra historia lo que pasa es tan bogeada Fermín te estoy contigo y dando la taquilla ay la taquilla de Fermín luego me la enseña y bueno gente venga va que nos estamos se está enrollando a Nika muchas gracias a todos yo me estoy enrollando yo se está enrollando ella yo por lo de la taquilla nada más estaba con los animales que los de los píxeles de los gatos reales sí 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 sin ir más lejos muchas gracias a todos por haber estado ahí y y hasta la próxima hasta la próxima y ya está chao chao pues ya estaría un besazo igualmente he puesto la voz sexual